¿Qué es la tecnología ha cambiado? A mantenerlos informados y a la honestidad en estos casos. Yo tengo más de una semana afectada de la gripe, pero el día de hoy todavía siguen los efectos de la tos que muchos dominicanos también lo están viviendo porque de hecho, anoche recibí el reporte de una niña de mi comunidad o cercana a mi comunidad que por los cuadros de asma que hace y el virus que se ha estado o que hay en el país. De hecho, ella hizo una crisis y la nena estaba prácticamente inconsciente y tuvieron casi que revivirla porque perdió oxígeno en el cuerpo. Es decir, que hay una situación con la influenza en nuestro país y es algo normal. Así que, nuevamente, reiterarles las disculpas por esta situación que se ha dado. Retomando otra vez el tema de Haití, les decía que en el periódico del Nuevo Día, el departe secretario de Estado, pues informó que no se conoce cuánto tiempo permanecerá en Puerto Rico el primer ministro de Haití. Ayer, República Dominicana y el vocero de la presidencia colgaban un video explicando las razones por las cuales no se le autorizó a Henry aterrizar en República Dominicana. Y una de las que planteaban es que no tenía un plan de vuelo definido. Porque el tema del plan de vuelo también fue un tema de debate en redes sociales porque todos sabemos que ninguna aeronave despega de un aeropuerto sin tener un plan de vuelo. Lo que ha dicho el gobierno es que el plan de vuelo no era un plan definitivo. Es decir, que no decía cuánto tiempo se iba a quedar en territorio dominicano y por eso entonces se le negó que aterrizase aquí y que luego entonces se dispuso el cierre del espacio aéreo. Es una decisión, digamos, que entendible por parte del gobierno dominicano en el sentido de que por la propia condición y la situación que hay en Haití, pues somos el único vecino en la misma isla y esto pues podría, porque las bandas están detrás de Ariel Henry. Entonces supóngase usted que se sepa que Ariel Henry está en la República Dominicana, lo que representaría en términos de seguridad pues para el Estado. Eso en un primer punto. Pero quiero otra vez retomar, la situación parece que está compleja, está compleja realmente. Quiero otra vez retomar porque ayer en los periódicos, los principales periódicos del mundo pues están, se están abocando al tema de Haití. El Consejo de Seguridad, de acuerdo a una información que surgió, se reunió de emergencia pero no se han dado mayores detalles de lo que se habrá tomado ahí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque ustedes recuerdan que ya hubo una resolución desde el año pasado, 2023 o 2022, en donde se autorizaba el despliegue de una fuerza multinacional pero no fue posible porque el aspecto de Kenia en el tribunal y una serie de cuestiones que hay que ver cómo se va a acelerar. Y Ariel Henry precisamente viajó a Kenia a firmar el convenio para que la policía fuera a Haití y lo que no ha podido lograr hasta el momento es regresar. ¿Qué está ocurriendo en Haití en estos momentos? Lo que ha dicho, lo que dicen los principales periódicos. Bueno, María Mijeral dijo que Estados Unidos está pidiendo a Haití que renuncie. Luego hay una, la portavoz del gobierno de los Estados Unidos dijo en Naciones Unidas, en ese contexto la representante de Estados Unidos dijo que Haití no le ha pedido la renuncia, o sea, no le está exigiendo la renuncia a Ariel Henry, pero sí le dice que dé paso para un gobierno de transición. Y nosotros podemos ver, y hay imágenes que el señor director nos puede ayudar a colocar del panorama que se vive en Haití. Y cómo está todo este tema de las bandas, los saqueos, para que ustedes puedan entender por qué ahora la comunidad internacional, todos, que en un momento, y uno de los aspectos que se dijo de las discusiones de la CARICOM era que Estados Unidos entendía, entendía que Ariel Henry podía dar paso a un poco el aspecto para que el despliegue de la fuerza multinacional que viniera a Haití para entrenamiento de la policía. ¿Qué dicen los medios en ese contexto? Y me voy a leer de manera específica lo que dijo el departamento, y lo dice el periódico Lenovelis, que el periódico Miami Heron informó que Estados Unidos estaba presionando a Haití para que den un gobierno de transición, porque quien ustedes están viendo en pantalla, que es Jimmy Chérezier, alias Barbecue, que es el que está controlando y dominando las bandas, ahora mismo que logró que se unieran, hicieron una coalición de todas las bandas, aunque él en un primer momento dirigía el G9, ahora hay una coalición de bandas que está liderada por él de manera específica, ha dicho que si la comunidad internacional sigue apoyando a Ariel Henry, va a haber una guerra civil en Haití que puede desencadenar en un genocidio. Bueno, de hecho ya en Haití se está viviendo genocidio, porque lo que están cometiendo las bandas es una cosa que no se puede describir y que de hecho la comunidad internacional está llamada a tomar cartel en el asunto porque ya es incontrolable. Entonces, ante esta amenaza que ha hecho Jimmy Chérezier, Barbecue, con más de 3 mil reclusos y gente peligrosa que eran de sus bandas y de otras bandas que huyeron y que se han asociado a ellos que tienen armamentos de mayor potencial que las de las propias, la fuerza policial en Haití, pues han pedido a Ariel Henry entonces que de paso a un gobierno de transición. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas, dijo que Estados Unidos le pedía a Ariel Henry avanzar y avanzar urgentemente hacia un proceso político que conduzca a la creación de un consejo de transición presidencial que conduzca a las elecciones. También lo que ha dicho y lo tienen los medios es que si bien el primer ministro no ha podido regresar a Haití, los miembros de la oposición están luchando por ponerse de acuerdo sobre las alternativas que tienen ante a Ariel Henry. El CARICOM no ha podido y de hecho es parte de lo que se dice en este momento que el líder de CARICOM le llamó la atención a los políticos haitianos sobre la necesidad de que las partes interesadas reconozcan la urgencia, necesidad de alcanzar consenso político para entonces buscar una solución al tema haitiano. Es decir, no es sólo el aspecto de que Ariel Henry no tiene legitimidad, no tiene credibilidad, no tiene el respaldo popular porque también si bien tiene el respaldo de la Policía Nacional y de los cuerpos armados que están llamados a resguardarle hasta el momento porque no se ha presentado una negativa de los cuerpos militares y policiales a apoyarle, porque si bien es cierto tiene eso, Ariel Henry no tiene el respaldo popular, no tiene el respaldo de la ciudadanía, las bandas armadas se están controlando y se han aliado para comenzar y amenazan con una guerra civil. Los partidos políticos entonces no se ponen de acuerdo, que ese es el peor problema para la crisis haitiana, que hasta el día de hoy ha sido imposible que la clase política haitiana se ponga de acuerdo en torno a la urgencia de abordar lo que está viviendo un país que está completamente destruido. Debería ser un momento ahora mismo que la clase política haitiana asumiera estos intercambios, esas conversaciones que se hacen a través de los diferentes organismos que lo proponen las Naciones Unidas, pero que el CARICOM tiene años tratando de llegar a una solución, a un acuerdo con los propios haitianos y los políticos haitianos, no han logrado ese consenso, aunque todos, es lo que se dice, todos coinciden en que alguien busca una solución a Haití y piden que la solución haitiana salga del propio pueblo haitiano y de los haitianos, entonces ellos no han sido capaces hasta este momento de ponerse de acuerdo en cómo va a ser la parte de transición, porque entendemos si la oposición política en Haití con toda la falta de legitimidad que tiene Ariel Henry, con todo el rechazo social por ser un gobierno, de facto, como también ya lo han establecido y lo titulan en los medios de comunicación, si la clase política haitiana pudiese llegar a un acuerdo y decir, nosotros vamos a presentar a X personas para que forme y esté integrada el gobierno de transición o que esté al frente del gobierno mientras se celebran elecciones, yo creo que ya otra dinámica estuviese viviendo Haití en estos momentos. No puede ser que al final resulte que quien vaya a controlar a Haití sea Barbecue, no puede ser que al final quien vaya a controlar a Haití, como vi que algunos partidos ya estaban proponiendo y proponieron, sea Guy Philippe, Guy Philippe que ya todos saben cuál es su historial, un golpista, una persona condenada por vínculos a criminalidad organizada, en Haití condenado en los Estados Unidos que llegó precisamente el año pasado, no puede ser la figura que Haití o las dos figuras que Haití tengan en estos momentos como viéndolo para un tema de gobierno. Barbecue obviamente por ser, además de ser el ex policía, es un asesino, es una persona que aunque ha dicho pedimos perdón por todo lo que se ha matado, por las situaciones que se han dado, porque ayer, antes de ayer, ha presentado un discurso diciendo que piden perdón, que lo que quieren es buscar una solución para el tema de Haití, no menos cierto es que lo que están cometiendo en Haití son genocidios, actos de tortura, actos de barbarie, que pueden ser tomados en consideración de hecho como crímenes de lesa humanidad por todo lo que están haciendo vivir a la población haitiana, se le meten a las casas a la gente, los saquean, las mujeres son violadas, los niños son violados, otros asesinados, los hombres, en muchos casos, o sea hay testimonios de todo lo que la gente está viviendo fruto a lo que están cometiendo las bandas en Haití. Entonces la clase política haitiana en estos momentos lo que debería estar pensando es vamos a dejar que el país lo gobierne barbecue o lo gobierne Gif Philippe o vamos nosotros la gente que se supone sensata, preparada, que apuesta por un mejor país, apuesta por un mayor estado, entonces se va a sentar a la mesa para buscar una solución que sea, si no bien duradera, pero que dé respuesta en lo inmediato a las necesidades del pueblo haitiano. Es lo que ahora mismo la comunidad internacional pues tiene que debatir. De momento, y vuelvo y reitero que otras informaciones que se han surgido, ayer en horas de la madrugada ya había un comunicado también de la Asociación de Clínicas Privadas, de los profesionales, los médicos en Haití haciendo un llamado porque precisamente tanto los centros privados como los hospitales públicos están colapsando. Ellos dicen que el tema de salida en Haití está en emergencia, está en urgencia y están preocupados por la población porque en medio de todos estos también saqueos, estas destrucciones que han llevado a cabo las bandas armadas en Haití, los hospitales han sufrido. Hay escasez de combustible, hay escasez de medicamentos, hay escasez de aspectos esenciales para atender a la población que está siendo víctima de todas estas olas de violencia y de cara a que se pudiese incrementar porque está la amenaza del estallido de una guerra civil. Lo que ocurra en Haití en estos últimos días definitivamente es importante. Nosotros vamos a estar dando cobertura porque algo que ya es evidente es que el liderazgo de Ariel Henry y el respaldo que también estaba teniendo de una forma u otra por la comunidad internacional pues ha reducido. De hecho veía a un periodista decir el reinado de Henry ha terminado si él no se ha dado cuenta porque a la fecha no ha podido regresar incluso a Haití. No se sabe cómo van a ser las condiciones. El Departamento de Estados Unidos ha dicho que el Estado adaptó acompañamiento militar para su retorno a Haití. En Puerto Rico no se maneja la información, simplemente se sabe, no hay tiempo definido de qué momento pudiese estar en la isla. Lo que hubiese pasado si hubiese ingresado a la República Dominicana porque no ha podido ingresar a Haití. Y en el caso, en el aspecto de la seguridad nacional, pues entendemos que fue una decisión prudente del gobierno dominicano de decir no, si no tenemos un plan definido no lo podemos tener en el territorio porque entonces abocaría o llamaría esa crisis hacia este lado de la frontera que si bien es cierto, hay situaciones en Haití, al menos en las comunidades fronterizas no es tan grande la presencia de las gangas. Entonces, si en este caso se sabe que Ariel Henry está en este lado de la isla o si se supiese si él viniese porque no está, entonces degeneraría, devengaría en una situación pues que el Estado dominicano no debería ponerse. O sea, es una condición que no debería ponerse. Es una decisión sensata, hay que entenderlo, es compleja obviamente, pero por las propias características de nuestra isla que no son como otras partes del mundo era necesario tomar una medida en ese contexto. Que si el Estado tiene que mejorar en el aspecto diplomático, en cómo va a manejar algunos temas, en cómo se va a comunicar, eso es otro elemento que es un reto del gobierno dominicano en estos momentos. Pero lo que se ha tomado hasta el momento pues entendemos que fue una medida prudente como mandan las circunstancias ahora mismo. Entonces, dicho eso, vuelvo y reitero, con relación a Haití, en estos momentos lo que se vive es que no se sabe qué va a pasar con Ariel Henry, permanece en Puerto Rico por tiempo indefinido, hay que ver cómo va la evolución en el día de hoy. Los hospitales están solicitando que se vaya a urgencia a atender a las clínicas y los hospitales por la situación que se está viviendo. En las mismas comunidades pues hay estallidos, en la mañana de hoy decían los periódicos de otra sede policial donde los prisioneros estaban intentando escapar, pero la policía ha logrado mantener. El comercio en Haití se ha ido, digamos, de manera tímida, no está completamente abierto. Algo que decía también el periódico Lenó Feliz está en el día de hoy, es que en las otras comunidades donde no hay toque de queda, porque el toque de queda es para la zona oeste, incluida la capital de Haití, por ejemplo, la escuela, el comercio, es bastante tímido la gente en la calle para ir a acceder, porque hay un nivel también de tensión e incertidumbre de la población que no sabe qué va a pasar. Y es lo que los políticos haitianos y la clase empresarial también, porque en estos casos los empresarios tienen un rol también fundamental y deben de involucrarse en el aspecto del Estado, pues deben de repensar. Si el pueblo haitiano merece permanecer en esa incertidumbre, en ese no saber qué va a ocurrir, en esa situación de violencia que no saben cuánto tiempo permanecerán, si van a tener acceso a comida. De hecho, alguien comentaba que ya no tienen acceso a comida. El agua potable había filas grandísimas y en Haití antes no había acceso a agua potable, pues ahora la situación es más crítica. El acceso a alimentos básicos, es porque los organismos que también dan asistencia y que daban asistencia en Haití, muchos se tuvieron que retirar por el tema de la violencia, o algunas oficinas tuvieron que ser cerradas, y entonces el abastecimiento a la población no es igual. Habían personas en redes sociales y en videos que decían, que decían, antes nos llegaba algo de comida, nos entregaban comida, ahora no tenemos nada. Eso era una señora que veía apoderándose o entrando a una oficina pública, porque la gente también está ocupando las oficinas públicas en Haití, porque dicen, los bandidos nos han quitado nuestra casa, nosotros venimos aquí y ocupamos una oficina pública y aquí vamos a dormir, porque lo que queremos es un lugar para dormir. A esos niveles está Haití en estos momentos y es algo que reitero, es un llamado especialmente a la clase política de esa nación, que es de quién depende cuál va a ser el proceso que se va a tomar en estos momentos. Ariel Henry no tiene credibilidad, Ariel Henry no tiene autoridad, Ariel Henry no tiene legitimidad por parte del pueblo haitiano y también en la comunidad internacional, pues se está manejando esa parte. Entonces, ¿cuál va a ser el paso a seguir por parte de la clase política haitiana? ¿Qué es la que les corresponde resolver y buscar alternativa para estos casos? Hacemos otra pausa, señor director, al regreso más. ¡Gracias!